hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal les vienen hoy día hoy ya tengo aquí dos jeringas y por acá tengo este medicamento que es pues para la gallina que tiene gripe no hoy voy a hablar un poquito sobre el medicamento que le aplique a mi gallina se recuerdan que traje tres gallinitas que estaban con gripe a una ya le había dado por muerta pero de todos modos amigos la última opción que yo tuve es pues darle o comprarle este antibiótico o esta vacuna no que venga a ser contra la gripe yo les voy a mostrar un poco más o menos para que me puedan entender tomen captura para que vayan en el veterinario en una avícola donde venden pollitos si por su por si su vaya perdón me trabo es porque raras veces saco mi cara pero tomen captura para que lo puedan comprar porque es buenazo amigos miren dónde está por acá sale su nombre bueno igual lo va a tomar foto y bueno el nombre lo voy a poner abajo en los comentarios ya se llama quien y los sin en un hombre medio raro pero igual mira amigos yo me había comprado esto por separado y la jeringa lo había comprado en una farmacia pues miren me compré una jeringa gruesa a veces cuando pues no sabes bien miren 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 con esto yo siento que si se sacaba de acá le daba una sobredosis a nuestra gallina pero luego estaba analizando y me recordé que pues esto es para nosotros para las personas para los humanos o para aves o para animales más grandes no entonces decidí pues analizarlo y comprar esta jeringa así que el día que ustedes se compran el remedio para que apliquen a sus pollos es bueno comprarse la jeringa más delgada en este caso viene a ser esta jeringa es una jeringa bien delgada y pues ahora lo único que voy a hacer es sacar el medicamento según lo que me ha indicado el veterinario tiene que llegar bueno acá hay uno de no sé si se dan cuenta hay números hasta el 5 ya en el 5 es donde se le debe aplicar a la gallina en el pecho amigos y saben esto se aplica en 21 días antes del consumo imagínate que si tú vas a consumir tu gallina en esta semana pues no tendría sentido vacunarlo amigos porque así dice las indicaciones de este remedio este remedio se aplica pues si vas a consumir a tu gallina de aquí a 25 días o a 21 días o lo vas a vender amigos te recomiendo pues nunca lo hagas si lo vas a vender esa semana nunca lo hagas no hay que ser mala gente y pues por algo nos dice ese es el remedio ya más rato en el vídeo que voy a grabar luego aplicando esto a las gallinas porque voy a subir ahora el techo y voy a aplicar esto a las gallinas no lo van a ver necesito una ayuda obviamente y voy a pedir ayuda a mi hermano y van a ver cómo aplicamos esto a las gallinas así que no uno más lo voy a mostrar por acá